El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua. Pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo. Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Tomen asiento. Muchas gracias a todos ustedes por hacer el tiempo de venir a misa esta mañana y gracias a Laura por la nueva casulla que tengo puesta. Ya no me compren más casullas, por favor, porque no tenemos más lugar en la sacristía. No me compren más cosas, no ocupo más cosas. Lo que ocupo es que ustedes sigan viniendo. Y ahorita lo que ocupo es que prendan el aire en la iglesia como son tan muchos ustedes y están respirando por todos lados. Está súper caliente aquí. Cada domingo tenemos el mismo problema que está para sofocarse acá porque ustedes no solamente que las dejen caer, sino las dejan respirar y roncar. Están respirando por todos lados. Ya que estén sonrientes, también tengo más sorpresas para todos ustedes. Mónica, cógeme esa canasta, por favor, que está ahí. Tengo una sorpresa para todos ustedes, porque no solamente que regresé yo para atrás de Polonia, sino también me regresé yo de reversa para atrás con muchas cosas para todos. Miren, dulces, polacos, chocolates, miren cuántos dulces, y galletas del piloncillo de mi abuelita para todos ustedes después de la misa. Muchos de ustedes ya le han probado sus galletas del piloncillo de mi abuelita antes. Ponlo ahí porque la gente lo va a agarrar ahorita y es uno por persona. Uno por persona. No que vas a estar agarrando para la comadre que no vino. Si la comadre quiere, todavía puede venir a las once y media en inglés, a la una y media en español, y a las seis en la tarde, porque llega la gente y dice, yo quiero una para mi vecina, uno para... Ya conozco a la gente. Puede ser bien conchuda la gente. Pues bienvenidos todos. Veo que muchos amanecieron re bien. Estamos nosotros leyendo hoy sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue bautizado, salió del río Jordán y se abrió el cielo y Dios, su Padre, declaró sobre él, Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. En otras palabras, me deleito en él, dijo Dios, su Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo pasó en el bautismo de cada uno de nosotros. ¿Cuántos han sido bautizados? Alcen la mano. Oh, órale. Ok. Y sin miedo ahorita, ¿no? Como en otras ocasiones que la gente teme que les voy a quitar la cartera y no alcen la mano. Todos han sido bautizados. Y si no han sido bautizados, no se preocupen. Los puedo yo bautizar sin ningún problema. Se pueden anotar para ser bautizados ustedes o sus hijos. La oficina está abierta también los domingos. Pero en el bautismo de cada uno de nosotros pasó lo mismo. Se abrió el cielo y Dios, nuestro Padre, declaró, Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Cuando estaba celebrando la misma misa que hoy en la prisión, donde pasé yo tres años como capellán visitando a los presos. En la prisión más dura de toda California, Pelican Bay Maximum Security State Prison en Crescent City, California, donde pasé yo tres años visitando a los presos encarcelados por vida. La mayoría de los miles que están encarcelados allá son latinoamericanos. Nacidos acá, en Estados Unidos. No latinos que vienen de Latinoamérica, de México, de Guatemala o de El Salvador y de Honduras. No, sino hijos de los que vienen acá. La mayoría son latinoamericanos, muchachos de 17 años, 18 años, 19, 20, 21 años, 22 años. Poquitos llegan a tener más de 22 años en esa prisión, porque la mayoría se mata. Esa es la preocupación número uno de todos que están en esa prisión, como en la mayoría de los prisiones. No más están pensando en cómo quitarse la vida. Entonces, la causa número uno de la muerte en esa prisión es que la gente se toma su propia vida. Y estoy celebrando esta misma misa que hoy celebro para todos ustedes y les dije a los muchachos encarcelados por vida, porque la mayoría han matado a mucha gente en los ángeles, en las pandillas. Y les digo, igual para ustedes cuando sus papáses de ustedes y sus mamáses los llevaron a que fuesen bautizados, pasó con ustedes, con cada uno de ustedes, se abrió el cielo y Dios declaró que tú eres su Hijo muy amado, en quien tiene puestas sus complacencias. Dios se complazca contigo. Dios se deleita en ti. Dios te ama a ti tal y como eres. Y al final de esa misa se me acerca un muchacho, tenía 22 años, y me dice, I hate everything you said today. Me lo dijo en inglés. Gasten su inglés todos. ¿Qué dijo? ¿Odio qué? Odio todo lo que dijisteis hoy. Detesto todo lo que dijisteis hoy, porque todo lo que dijisteis es una gran mentira. Porque nadie, me dijo él, se ha complacido conmigo. Y mucho menos mi propio padre o mi propia mamá. Nobody has ever been pleased with me. Least of all, my own father and mother. Nadie nunca se ha complacido conmigo. Porque toda su niñez, toda su vida, ese muchacho escuchó lo bruto que era, la vergüenza que era para la familia. Toda su vida, sus papás es de él. Señalaron, ¿por qué no eres como tu hermano o tu hermana que están estudiando? ¿Por qué no seas como tu primo o tu prima? Toda su niñez escuchó él lo malo que era. No es sin ninguna razón que él terminó encarcelado por vida. Primero juntándose con una pandilla, vendiendo drogas y después matando a bien mucha gente. y terminó en una prisión. Después lo transfirieron a Delano, Delano, en California y después lo movieron para terminar su vida en Pelican Bay. La prisión más dura de toda California porque nunca escuchó de sus papás. Lo que cada uno ocupa escuchar. nunca escuchó de nadie. En la escuela siempre le tiraban los maestros que no estudiaba, que no hacía esto, que no hacía el otro. La familia siempre señalándolo. ¿Eh? No es sin ninguna razón que terminó encarcelado por vida. ¿Cuántos de ustedes de igual manera han escuchado en su niñez, en su adolescencia? Escuchaban ustedes lo mismo, que no sirves para nada, que eres un bruto. ¿Eh? Que eres un cero para la izquierda, que eres la vergüenza. ¿Eh? Yo cuando pesaba trescientas veinticinco libras, no siempre he tenido el cuerpo tan jugoso como lo tengo hoy en día. ¿No han visto fotos? Estaba yo mostrando fotos que tiene mi familia en Polonia. Pero no todos, pero no todos, vamos, también tenemos hijos que han salido adelante. Permítenme, ¿puedo dar el sermón? Sí. Ok, muchas gracias. Después de misa vamos a hablar. Sí, entiendo lo que dice, pero... Muchas gracias. Ok. Bienvenido, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge, bienvenido. Pero también tenemos hijos que han salido adelante y que le echan ganas. Sí. Bienvenido, Jorge. ¿Has tomado algo? Estoy tomando. Estás tomado. Ok, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿O tienes tu caguama? De Boydice. ¿Badice? Ok. Oh, bad light. Ok. Bienvenido, estamos muy felices que estás aquí. De Boydice. 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 Oh, pues bienvenido. Pero también tenemos hijos que le han echado ganas. Sí. Igual como lo que dices y... Es triste, pero es la verdad, pero también tenemos hijos que sí le echan ganas y gracias a lo que nosotros luchamos para que ellos también tengan algo. Exacto. Bienvenido. ¿Jorge te llamas? Ok. Bienvenido, Jorge. Estoy muy feliz que estás aquí. Vienes de visita y en el casino estabas tomando toda la noche. Ok, ya sabía. Pero lo bueno es que llegaste a esa misa. Estoy súper feliz que estás aquí. Bueno, pues vamos a... Tenemos una presentación. Ya me sacó de onda. ¿Por qué? Pero vamos a hacer la presentación. Todo a veces sale así en la vida. Estoy muy feliz que estás aquí. Ok. Gracias. Sí. Qué bien que llegaste. Aunque con tu bad light lo bueno es que estás aquí. Ok. Estoy muy feliz que estás aquí. Ok. Gracias por venir. No, pues... Muchas gracias. Él se llama Jorge también. Así es. Salúdalo. ¿Cuándo le toca ayer? No, lo que le estoy diciendo es... Entiendo como ahorita que estás dando el sermón y siento que si es cierto hemos fallado a lo mejor muchas veces los padres... Claro, pero Dios nos ama tal y como somos. También tenemos hijos que... aunque... le han echado ganas y son los... Claro que sí. Los que vienen a hacer el... Y miren, mira Jorge el bebé que voy a presentar ahorita. Mira qué bonito. Bien bonito. Qué bello. ¿Cómo se llama? Howard. 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 Jaula. Alexander. Oh, Alexander. Alexander es su nombre. Sí, Howard Alexander. Ven, Susy, para que me ayudes. Ok. Gracias, baby. Oh, fabuloso. Y saben que todos aquí son bienvenidos tal y como vienen, ¿verdad? Ok. Aunque sea con la bad light. Aunque sea con la bad light. Estás más que bienvenido. Yo estoy feliz que en vez de quedarte en el casino te vinisteis acá. Ok. ¿No? Sí. 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 Oh, mira. Wow. Ok. Lo vamos a... Oh, huele bien bonito. Es que a veces me dan los niños bien vomitados. Ups. Ok. Howard. 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 Ah. Oh, ¿por qué chías? Ok. Un aplauso. Hola. Ok, sáquenle foto. Ok. Ok. En nueve meses quiero más presentaciones. No, en diez. En diez, porque se presentan a los cuarenta días. Mucho. ¿Ya lo bautizaste? Sí, hace unas cinco semanas. Ah, cinco semanas. Qué bello. Pues felicidades. Estamos tan felices. Ok. Ok. De nada. Y también a Jorge. Tú vas a ser el primero. Y después tengo yo a un amigo aquí. No lo veo ahorita que quería que hablara contigo, pero no está. ¿Dónde está? Oh, ahí. No. Después te lo presento. Ok. Fabuloso. Y con usted también puedo hablar. Conmigo también puedes hablar. Al final de la misa. Ahorita puedo yo continuar. Porque nomás lo miraba en videos. Pues ahorita me ves en vivo. y después nos tomamos una foto. ¿Quieres una foto? No tanto la foto, pero... ¿Qué vas a querer? ¿Una bendición? Es más importante verlo y saber que sí existe. Y sabes que ahorita viene el momento muy importante en la misa. ¿Sabes cuál momento? Vamos a pasar las canastas. Igual das un engepícuma porque tengo dinero. Ok. Ya. Buen quefín.